Este idiota ya hace dos horas que salió de trabajar y no ha llegado. Pero deja que venga. Sí. Me lo voy a poner como nuevecito. ¿Dónde está Bajardo? Te estoy hablando. ¿Dónde estabas? Bueno, es que había mucho trabajo y me quedé a trabajar un rato más. ¿Qué crees? ¿Que soy tonta o qué? Más te vale que me digas la verdad. Bueno, está bien pues, este... Fui a tomar un trago con un amigo, eso es todo. ¿Y quién te dio permiso? Pues yo te estaba hablando por teléfono, pero no contestaste. Eres un mentiroso. ¿Y así quieres que te deje ir a México? Así que ya sabes, Manuelito. Pórtate bien porque si no te vas a olvidar en tus vacaciones, ¿entiendes? Pórtate bien porque si no te vas a olvidar en tus vacaciones, ¿no? Pórtate bien porque si no te vas a olvidar en tus vacaciones, ¿no? Pórtate bien porque si no te vas a olvidar en tus vacaciones, ¿no? Pórtate bien porque si no te vas a olvidar en tus vacaciones, ¿no? Sí, ¿verdad? Siempre la misma historia. Sí, yo voy a estar contigo cuando yo quiera, no cuando a ti se te antoje. ¿Qué me ves? Nada. Ya échate a dormir, si no lárgate, necesito descansar. Como le estaba diciendo, comadre, a los hombres hay que saberlos manejar, ¿no me entiende? Pero, comadre, a veces usted abusa mucho, ¿qué no? Ni tanto, lo voy a dejar ir a México por dos semanas. ¿Y él tiene familia allá? No, que yo sepa, ¿no? Desde que lo conocí, no, no tenía familia. Pero, ¿qué dices? Que se quiere ir a visitar su tierra. ¿Y tú cómo sabes si tiene vieja y hijos allá? Tú no sabes, pero ¿sabes qué a ti qué te valga? Mira, mientras se lande allá, tú y yo nos vamos a dar la buena vida a divertirnos. Tú también vas a ir con nosotros. No, comadre, usted espera a su marido, yo, yo, a mí no me metan en sus cosas. No te creas, no lo esperes. Vámonos, tenemos que divertirnos. Tú te vas a divertir mientras se lande allá. Está listo, nena, nos vamos. Sofía. ¿Qué quieres? Este, ya me reservaste mi boleto de avión. ¿Estás loco? Vete en el bus, te sale más barato. Está bien. Como tú quieras. Y que no se te olvide que nomás estoy dejando ir por dos semanas, ¿eh? Oye, pero... ¿Sabes qué? Vete a arreglar tu ropa. Rápido, antes de que me arrepienta. Órale, rápido. Ya, ya voy. ¡Pos órale! Rápido, antes de que me arrepienta. Rápido, antes de que me arrepienta. ¿Veas me arrepienta? ¡Pos órale! ¡Pos órale! Gracias por ver el video 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 ¡Vámonos! Órale ¡Vámonos! 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 Siéntate ¡Vámonos! 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 a decirte algo muy importante. Adelante. Mira, pues no sé cómo decirte. No quiero que lo vayas a tomar a mal. Pero, pues, ¿te lo tengo que decir? ¿Tú crees que si yo dejara a la mujer que tengo en California, ¿tú te animarías a irte conmigo? No. No puedo, Manuel. Lo sabía. ¿Pero por qué? Mira, en primer lugar, nunca he salido de aquí, no conozco otros lugares y no conozco otra gente. ¿Cómo quieres que me vaya contigo? Sí. Tienes razón. Bueno, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no te vas a ir conmigo a la casa que tengo aquí en este pueblo? Bueno, lo intentamos. Pero si no funciona, no me caso contigo. Te lo advierto. Ya le digo, comadre. Manuel se fue hace un mes y hasta ahorita no ha llegado ni se nada de él. Tenga cuidado, comadre. No se lo vayan a ganar. Ay, comadre. Por favor. ¿Quién va a querer ese mugroso? No tiene ni un centavo. ¿Y si no tiene dinero, ¿por qué estás con él? Pues primero que porque en primer lugar tenía un tío que lo iba a heredar. Yo dije, ay, pues con este me quedo y ahí quedo bien plantada. Pero hasta ahorita nada. Ese es el cuento de todos los hombres. No te creas, no le hagas caso. No tiene ningún tío heredero, es un pobre diablo. Mándalo a la fregada. No, comadre, no le haga caso acá. Usted cuide a su marido. Usted cuídelo. Es un mandilón. No sirve para nada. De todos modos, hago lo que quiero con él. que se la lleve. Buenos días, joven. Buenos días, señor. ¿Qué está haciendo aquí? Pues vengo a ver a mi novia Lorena, pero tengo días viniendo y no la encuentro. No sé qué pasaría con ella. Ah, pues yo soy su vecino, don Robusto Vaca, con B chica, para servirle a usted y a Dios. Mucho gusto, señor Vaca. Pues fíjese, tengo malas noticias. Sus familiares vinieron y se la llevaron a la capital. ¿Y no sabe cuándo va a regresar? Uy, ya voló la paloma. No va a regresar. Las muchachas allá agarran malas costumbres. No te conviene. Pero mira, yo te voy a conseguir una novia. Por ahí tengo una hermana, te la voy a presentar. Pues sí, ¿cómo es ella? Uh, está re chula. Por cierto, le dicen el vaso de agua. ¿Y por qué? Porque a nadie se le niega. No, señor Vaca, yo no quiero una como esas. Yo quería una como mi Lorena. Decente, bonita, seria. Ah, pues de eso te voy a conseguir. Mira, yo soy brujo. ¿O sí? Mira, póngame 50 pesos ahí. Fíjese. ¡Ay, ahí viene tu novia! ¿Dónde? Ah, no era ella. Pero mira, se desaparecieron los 50 pesos. Sí. ¿Ya ves que te voy a ayudar? Sí, ya veo. Mira, a rato, váyase por mi casita. Acá está arriba del cerro. ¿Está bien? Está bien. Amigos. Bueno, a rato voy a visitar. Bueno, y los 50 pesos, pues tómalo como un enganche. Ahí nos vemos. Oye, Carmelita, y ni me has dicho cómo te sientes pues conmigo. Muy bien. ¿De veras? Sí. Pues me da gusto que sea así. Mira, Manuel, prefiero estar contigo a estar con un mugroso que no me pueda mantener. Pues sí. Ahí sí que tienes razón. Oye, y háblame de otra cosa. ¿Por qué no vamos a caminar un poco? ¿A dónde? Pues por ahí, no sé, este, pues, hace tanto tiempo que no vengo a este pueblo que quiero dar un recorrido por donde yo caminaba antes. Bueno, está bien, nada más déjame el cambio. Bueno. ¿No te vas a tardar? No, no me tardo. Te espero acá afuera. Te voy. Este idiota, le di dos semanas y no ha regresado. Pero deja que regrese, le voy a meter una madriza que no se la va a acabar. no, ¡ 來! No. Y, no. 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 Amén. Amén. Mira Manuel, qué bonito está todo esto. Sí. No se parece nada a la ciudad donde yo vivo. Pero no pierdo la esperanza de un día venirme a vivir aquí para siempre. Ay, pues ojalá. Bueno, vámonos. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Señor Vaca, señor Vaca. Pásale, joven. Pásale. Estás en tu casa. ¿Qué pasa, señor Vaca? Vení a ver qué pasó con lo que me prometió. Ah, de la novia. Sí. Ah, pues fíjese que, pues ando ocupado aquí desgrabando maíz. No tengo que él me ayude, no más el perro, pero se dormió. Pero te digo una cosa. Si me das otros 50 pesos, pues ahí le hago la lucha. ¿Y los 50 pesos que desaparecieron, qué pasó? No, pues yo no los agarré. Eso fue arte de magia. Yo no los agarré. Pues se los voy a dar, pero no quiero que salga con sus cosas. Ah, pues confía en mí, joven. Si yo no soy ratero, yo no soy tranza. Mañana venga, vas a ver tu novia, monita. Bueno, pues mañana vengo a ver qué noticias me tiene. Estos jóvenes inocentes. Consiguele una novia. Si no consigo para mí, menos para él. No. 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 No, no. No. No, no. 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 Yo soy su esposa, ¿me podría decir como de cuánto viene siendo la herencia? Dos millones de dólares ¿Dos millones? Yo le hago saber, mucho gusto Hasta luego Dos millones de dólares Finalmente llegó el tío, que tanto esperábamos Y yo que lo quería dejar Nomás que llegué Dos millones de dólares Dos millones de dólares ¡Ay, Carmelita! ¡Qué bonita te miras! ¿De veras crees que estoy bonita? ¡Claro! Mira, no solo estás bonita, estás preciosa Soy virgencito, mojo las flores Entre las flores me encontrarás Soy virgencito, mojo las flores Entre las flores me encontrarás Ando buscando un amor Un amor que me quiere de verdad Soy virgencito, mojo las flores Y entre las flores me encontrarás Y entre las flores me encontrarás Soy virgencito, mojo las flores Soy virgencito, mojo las flores Y entre las flores me encontrarás ¡Qué padre la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, señorita, quiero comunicarme a un pueblo que se llama Sináparo, Michoacán ¿Cómo? ¿Que la línea está ocupada? Sí he tratado de comunicarme más de 20 veces Gracias, yo llamo después Vieja vieja estúpida, no sirve para nada Llegale, llegale Llegale a la fruta Tenemos cebollitas Pícamas Tomatillos Tenemos de todo aquí Llegale, llegale Ya llegó su frutero del pueblo Llegale, llegale Llegó el frutero del pueblo Aquí tenemos de todo Cebolla, cilantro Papaya Y cama Ya llegó su frutero del pueblo Tenemos abacate Chile verde Chile pasilla Distancio Pepino Pásele, pásele 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 la fruta Pásele niños Aquí tenemos El mejor surtido No, pues de ahí vas a agarrar ahí ¿Qué le gusta? Una mandarina Ahí está la bolsa Agarra de la bolsa Pásele 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 la bolsa Para que se vean La bolsa Ya le echaste peso Aquí vamos a dar uno Dos o tres Pará Pásele Laura Agarra酒 Pásele Carmelita Pásale señor Pues nomas vengo a ver Como te he ido con mi amigo Manuel Ay pues bien gracias a Dios Me da gusto Y le hago usted pues ya se le está Dormiendo el gallo porque no se busca nada No pues fíjese en la noche Me acuesto con soledad Y despierto con esperanza ¿Cómo entonces tiene dos? No no son dos mujeres Me acuesto con soledad porque estoy Solo y despierto con esperanza Esperanza que me encuentre Adormida por ahí Ay señor vaca usted siempre con sus chistes Pero le estoy hablando en serio pues Pues ya puse San Antonio de cabeza Y por ahí en el pueblo Sináparo Ahí tengo una pollita que ando rondando Ay pues ojalá Bueno te deseo la felicidad Bueno Ahí nos vemos Que le vaya bien ¿Sabes qué Manuel? ¿Qué pasó? Quiero que vayas a California Y soluciones todos los problemas Que tienes con tu mujer de ella Ay eso puede esperar hombre Tiene que ser ya ¿Pero por qué? Porque si no lo haces me largo Pero por qué te vas a ir Si yo no te echo nada malo Para que te vayas Si quieres seguir conmigo Tienes que hacer todo lo que yo te diga Si no te olvidas de mí Eso es todo Está bien como tú quieras Pero me vas a esperar ¿verdad? Claro Entonces mañana mismo me voy Eso espero que cumplas con tu palabra Tienes que hacer todo lo que yo te digo Manuel mi amor Ya llegaste Estaba muy preocupada por ti Pero cuéntame ¿Cómo te fue? Te extrañé muchísimo Dime ¿Quieres algo? ¿Un traguito? ¿Algo de tomar? ¿Algo de comer? Lo que sea Pídemelo No te preocupes Así estoy bien No quiero nada Gracias ¿Qué tienes? ¿Estás cansado? Te extrañé mucho mi amor Bueno y ahora ¿A qué se debe ese cambio tan repentino? Yo sé que me porté muy mal contigo Pero ahora que te fuiste Me di cuenta de cuánto te quiero ¿No me crees? Bueno aquí estoy Carmelita Aquí estoy Carmelita Listo para comer Tú me invitaste Oiga señor vaca ¿Y cuál es su platillo favorito? Se me olvidó preguntarle Ah pues a mí me gustan Ah pues a mí me gustan los huevos divorciados ¿Y cómo es eso? Pues es un huevo frito Con la yema para arriba Y otro huevo por acá Bien batido Revueltos Y unos frijoles Y queso por medio Así es que son huevos divorciados Divorciados igual que yo Ya supiste que mi mujer me dejó por un méndigo mariachi Sí Ni modo Bueno pues como no tengo eso Aquí le hice poquito pollo Y aquí están unas tortillas Y poquita salsa si quieres Ah pues qué rico Pues esta tortilla está un poco fría La voy a calentar Si quieres se las caliento Aquí la caliento yo No Que buen pollito de carmelita Si sabe cocinar Mi regalo de botas De seguro quiere casarse conmigo Pero por supuesto Me voy a México a casarme con una muchacha linda y hermosa que conocí Decente, ella no es como tú Adiós, hasta nunca No puede ser, tiene dos millones de dólares ¡Manuel, Manuel! ¡Manuel, Manuel! ¡Manuel, Manuel! ¡Manuel, Manuel! Gracias.